Bienvenidos a otro video más de las Day on Air, que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, avanza este evento, avanza el evento atravesado y hoy ya tenemos nuevas misiones. Bueno, en realidad salieron ayer, pero hoy a la mañana ya me puedo poner a grabar. Así que vamos a ver cuáles son las nuevas misiones que hay en el tablón de encargo. Bueno, capítulo 1 eran los moteros. Esto ya está terminado, ya lo hemos terminado la semana pasada. Ahora estamos con el capítulo número 2, los saqueadores. Así que ahí tenemos que hacer el encargo y seguramente también luego algunas tareitas extras también. Así que vamos a ver de qué trata este encargo iluminado. Listo, ya estamos dentro. Seguramente van a aparecer algunas de las misiones que ya tengo. Pero ahora simplemente vamos a hablar de esto. Simplemente vamos a hacer lo que nos está pidiendo las nuevas misiones. Iluminado habla con el oficial de Génesis. Ya está. Iluminado encuentra al informante. Bueno, vamos a ver qué onda con el informante. Mirá, acá no quería pasar porque si pasa por acá se van a activar las misiones. Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente se han activado. Así que vamos a pasar esto rápido. Listo. Espero que podamos seguir adelante sin que este nos pueda llegar a molestar. Andá a saber dónde estará el informante. Iluminado encuentra al informante. Bueno, ya está. Ahí está. Sigue al informante. A ver, a ver, ¿qué dice el informante? Bien, por suerte ahí tenemos la campanita. Ahí tenemos la flechita que nos indica hacia dónde tenemos que ir. No veo que esté Nux por ahí. Sigue, ahí está Nux. Bien, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos a poner acá. Vamos a ayudarlo un poquitito. Me acabo de dar cuenta que tampoco tengo benditas. Estoy medio loco. Sigue al informante. ¿Este borrachín será? ¿Este borrachín será el informante? Bueno, parece que sí. Vamos a cuidarlo. Por las dudas lo vamos a cuidar. Porque quizás sea este el informante. Mirá, mirá, mirá. Mómito querido el informante. Está terriblemente borrachín. Seguro que lo tenemos que defender a medida que vamos avanzando. Mirá, fíjate que acaba de dar un código ahí. Acaba de dar un código y no lo anoté. Uy, qué boludo que soy. Todavía tendría que haberme quedado en la caverna. Nadie lo habría sabido. Van a encontrarme. Vamos a ayudarlos un poquitito más. Solo eres producto de mi imaginación. A ver, a ver si nos da el código. Qué boludo, me olvidé de anotar el código. Por ahí el código estaba... Era el que había dicho. No sé si está borracho, si está enfermo. La verdad no sé qué le pasará. Nosotros seguimos al informante. Acá dice sigue al informante, así que nosotros lo seguimos. Iluminado busca al informante. A ver, nota. Espérame junto al autobús. Pondremos fin a esto. No te culpes porque no sabía lo que transportaba. Si no aparezco, abre el sótano. Espero que recuerdes el código. Yo sabía que ya me había dicho el código. Encuentra al sótano que se menciona en la nota. Listo, vamos. El sótano ya sabemos que está acá, ¿no? El sótano ya sabemos que está en este lugarcito. ¿Y el código? Escribe la contraseña. Mata al monstruo. A ver. Listo, ahí viene uno. Ah, el has echado. Listo, no pasa nada. Mira, dejamos un modo automático. Ah, no se puede modo automático, mira. No se puede modo automático en el lugar del paso. Listo, perfecto. Mata al monstruo. Estamos. ¿Qué me dio? Un huesito. Vemos. Vuelve al festival del alto el fuego. Listo. La tarea iluminado. Comprueba el tablón de encargo. Seguramente esa tarea ya estará terminadita, ¿eh? Perfecto, perfecto. Encargo. 500 puntitos del pase y 50 de estos billetitos para poder conseguir la skin. Ahí estamos, entonces. Ahí estamos. Tenemos otra más, ¿eh? Vamos. Mentira piadosa. Bueno, y acá me dice entra a la caverna, pero recuerden que están los zombies. Así que vamos a ver si podemos sortearlos para no pasar por tantos de esos zombies y poder entrar más rápido a este lugarcito. Listo. Ya estamos dentro de la caverna. Vamos a ver qué hay que hacer. Ahí estamos. Rodic dijo que no volverías. Obtén información útil. 5 informaciones útiles. ¿Y dónde estará la información útil? ¿La tendrán estos muchachos? Sabemos que no has venido de esa compañía. No te preocupes. No necesitas protección. A ver, a ver, a ver. Acá este seguirá bloqueado. Sí, sigue bloqueado. Ahí andás a ver quién estarán dando. Estos están totalmente locos, ¿eh? Totalmente locos. Se acerca el último día de la tierra. La profecía de Roderick se hace realidad. No sé si tendré que conseguirla acá o en otro lugar. Ahí está. Ven aquí. Quiero contarte algo. Nuestra celebración terminará pronto. A ver, a ver. Yo creo que este nos va a contar algo que nos va a contar como... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Una. Ahí está. Ven aquí. Quiero contarte algo. Ahí están los 5. Ahí están los 5. Ahí están. Listo. Perfecto. Ahí está el número 2. No creemos a Joseph. Si te encuentras con él, no te fíes de sus palabras. Ven aquí. Quiero contarte algo. El número 3. Perfecto. 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 Primero le hacen la vuelta a este chabón. Le dicen todo que sí para que se quede contento. Pero me parece que en breve lo van a terminar liquidando. Bien. Ahí está. Se van lejos para que no lo escuche el jefe. Bien. Número 4. Nunca me cayó bien Joseph. Ahí está. Ven aquí. Quiero contarte algo. Perfecto. Se acerca el último de la tierra. No. Ahí está. Listo. Habla con el líder de los sectarios. Este es el loco, ¿no? Ahí está. Listo. Perfecto. Puedes coger lo que quieras que tenemos aquí. Estas cosas no pueden cambiar nada. Coge el arma de la caja. Me imagino que será la que está bloqueada, ¿no? Sí. Se acaba de correr el muchachingui. Ahí está. Bien. Miramos. Mirá. Nos regalaron una arma improvisada. Paga al saqueador por cubrirte las espaldas. Saqueador. Acá. Parte del botín es nuestro. Como acordamos. Venga. No lo acapares. A una pistolita. Ah. Qué bueno. Buenísimo. Buenísimo. Que quiere esa porquería. Queda muy festivalero. Ahora salgamos de aquí. Este sitio me da escalofríos. Volvemos al festival del alto el fuego. Bien. Vamos al tablón de encargos nuevamente. Porque ya hemos terminado absolutamente todas esas tareas que nos dijo, ¿no? Ahí está. Tenemos esta. A ver. Consigue todas. Dice. Listo. Perfecto. Semana 2. También ya terminada. Capítulo 1. Montero ya lo hicimos. Semana 2. Capítulo 2. Saqueadores. Ya está terminada. Así que hemos conseguido, ¿eh? Hemos conseguido algunos puntitos más que nos pueden hacer subir y acercarnos a este bendito trajecito. Mirá. 220, ¿eh? 220 no está para nada, para nada mal. Y yo pensaba hacer estas misiones. Pero no. Estas misiones son básicamente las mismas que se hacen cada 24 horas. No tienen nada que ver con el capítulo número 2. Así que ahí, queridos amigos, tenemos el capítulo número 2. Que es el de los moteros o saqueadores, será. Capítulo número 2. Saqueadores. Ese es el capítulo que hemos terminado en el día de hoy. Lo hice lo más rapidito que pude. Salió ayer. Traté de subirlo hoy a la mañana tempranito. Así que ya se está cocinando en el editor de video. Para que puedan tenerlo lo más pronto posible. Espero que les haya gustado. Servido. Informado. Divertido. Calculo que se hayan informado. Porque ahora van a ver todo lo que tienen que hacer. Y que lo pueden hacer de manera muy rápida, sencilla y no gastando absolutamente nada. Así que si eso les pareció, le dejan un like y lo comparten. Así que seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas, consultas o sugerencias en la parte de comentarios. Y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos. Y saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!